Una vez concluida la primera etapa de la eliminatoria mundialista, la Selección Nacional de Fútbol mejoró su posición dentro de la clasificación que realiza la FIFA y se coloca como el mejor representativo de la CONCACAF. El equipo que dirige Juan Carlos Osorio se ubica ahora en el puesto 16 y ascendió seis lugares con respecto al mes pasado. La lista la encabeza Argentina, seguida de Bélgica. Chile ocupa el tercer lugar, Colombia el cuarto y Alemania el quinto. El top de las mejores selecciones lo complementan los conjuntos de España, Brasil, Portugal, Uruguay e Inglaterra. Los equipos de Costa Rica y Estados Unidos, que también pertenecen a la CONCACAF, se ubican en los sitios 25 y 29 respectivamente.